No te doy la pasión que llevo en mi corazón y por eso soy caliente, por la punta que al gajo no importa si ganar, no importa si perder con abuelo millonario, donde estés siempre estaré Boca, Rocha, Bulle, Baja, la mentira se acabó vos tiraste la pimienta porque sos puto y cagó Oh Nacho, siempre voy descontrolado vamos a ver al millonario vamos a ver a mi campeón y ya, la que compró en todas partes el cruz solo se teman en la que compró Japón todo lo que yo vi, todo lo que yo dejé conseguir para todas partes nadie lo puede creer porque vos es la pasión que llevo en mi corazón y por eso soy caliente, por la punta que al gajo no importa si ganar, no importa si perder con abuelo millonario, donde estés siempre estaré Boca, Rocha, la mentira se acabó vos tiraste la pimienta porque sos puto y cagó borrachos, borrachos, siempre voy descontrolado vamos a ver al millonario vamos a ver al millonario ... ... ... No me importa si ganar, no me importa si perder, no me vuelvo millonario, no me detení que estaré, no me la cosa que se va, la mentira se acabó, votilaste la pimenta porque son putos y cabos. Borracho, siempre voy descontrolado. Vamos a ver al millonario, vamos a ver al tricampeón. Pichada, taquenco pa' todas partes, que cruzó los siete valés, de la que compó también.